¡Venga! Bueno, Argo es Argo. Otro grupo. Argo es Argo. La idea es buena, pero podéis trabajarla más. Fuerzo el movimiento. Pensad algunas cosas. No, no, no está mal el movimiento. No, el movimiento está bien, porque tienes que tocar las paredes y volver. El movimiento es muy fácil solucionarlo. Ponerle un poquito más de movimiento es muy fácil. Venga, al siguiente grupo, pero no está mal la idea. Otro grupo, venga, vosotros. Vosotros. Rápido, que tenemos que acabar. Venga, rápido. ¿En qué consiste? Rápido, ¿en qué consiste? Tenemos que... Con el frente móvil, tenemos que hacer el 4-5 gol. Acabando con el 5-5 objetivo, sí. Venga, a ver. Eh, silencio. Venga, rápido. Eh, tampoco es mala idea. Está bien. Lo de meterla en un sitio, está bien. Está bien, está bien la idea. Otro, otro grupo. Venga, vosotros. Eh, rápido, aquí, aquí. Venga, rápido. Bueno, venga. Eh, pero rápido, que nos quedan... Nada de tiempo. Venga. Venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.